Ha recuperado un poquito de fuelle, tanto en Liga Andesia como en Euroliga. Y bueno, y el COVID en Granada, ya lo decíamos. La semana pasada ganó en Bilbao, rompió una racha de cinco derrotas. 27 minutos, ¿no?, por Dusko Ivanovic. Mira, ahora muy buen pase. Bueno, ha caído solo hacia Canasta, sin ningún rival que le saliera al paso, Cristiano Felicio. Joteo de puntos, el intercambio no interesa. Y esta es la canasta en rampas del... Hay Kotsar, que de repente... Marinkovic. Howard, se levanta por primera vez. Y ahí apierta. Tiene Basconi a Cody Miller-McInter, juega con Marinkovic. Marinkovic otra vez para Cody. Howard en la esquina. ¡Madre mía! Ha hecho un gesto raro, ¿no?, de la caída. Parecía que igual había pisado, pero no, no, parece que aquí va Moneke, el nigeriano, que va con todo y la falta... La falta es... Hace muy bien esa llegada en carrera, parece que se va sobre la derecha y justo cambia en última instancia. Dos contra uno contra Felicio. Ahí está Felicio. Bueno, qué bien ha movido ahora. Han encontrado... ¡Oh, qué tapón! ¡Qué tapón! ¡Wiley! Es que ya... Yo creo que Wiley estaba ya seguro, ya que iba a pachacar. ¿Y cómo llega Cody? Y además tiene voluntad de pase, que muchas veces es necesario. Bueno, qué buen robo ahora de Luis Costa. Enredaron a Cody Miller-McInter. Luis Costa para Wiley. Matazo de Jacob Wiley. Es un jugador que en estas situaciones de rapidez, de transiciones, de desbloqueos, de balones arriba... Howard. Howard, ahí está. Bueno, no podía permitir Howard fallar dos seguidos como... Esta calidad que está en 14 de 19 en triples. También falla. A ver, esa lucha por el rebote para Wiley, pero no tenía ninguna línea de pase abierta. Pasó ahí en salto y perdió el balón. Howard de 3. Costello deja atrás a Felicio. Juega con Dani Díez. Este con Cody Miller-McInter. Howard. Howard, 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 Howard. ¡Otra más! ¡Alegría ya! Estaba viendo... Bueno, otra más. ¡Otra más! ¡Otra más! Pues nada, el mejor tirador de la historia de Baskonia. Así es que... El compañero Franfermoso que insiste, pero claro, es que lo que es es... Crejeta para Costello, ganasta. Un partido también ahí de Costello, claramente a más en la segunda mitad. Pues ahí termina el partido. Muy divertido lo que hemos visto en el West Arena. 104'88. ¡Gracias!